Voy a morder esta copa Para que sangren mis labios Quiero borrar los besos Por los que me has traicionado Voy a echarme al olvido Voy a dejar de nombrarte Por lo que has hecho contigo Dios no podrá perdonarte Por lo que has hecho contigo Dios no podrá perdonarte Y si algún día el destino Te poné de nuevo en mi vida Juro por esta crucecita Voy a quitarte la vida Y si algún día el destino Te poné de nuevo en mi vida Juro por esta crucecita Voy a quitarte la vida Así nos vamos gente, gracias Y así nos vamos queridos amigos Será hasta la próxima y será hasta la vuelta Esto fue todo el show en vivo De José Daniel y la base Hasta la próxima Fuerte los aplausos Chao Ha 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 ha